Así como les comentábamos hace un momento, a los manos nos gusta trabajar, la música mexicana. Y en esta ocasión te vamos a presentar uno de los ritmos nuevos, que es la cumbia rabiosita, que es tu sangre nuevo, hoy. Esto es algo dedicado en especial para toda mi gente de Nicolás Romero y mi gente de Zunpando. Y en esta ocasión te vamos a presentar uno de los ritmos nuevos, que es la cumbia rabiosita, hoy con el Chiva Mayor. Escucha ese ritmo. Cumbia rabiosita. Cumbia camotera. Para bailar y gozar. Cumbia y cabina. El Chiva Mayor. La voz de Tercio Peluche. ¡Gracias! 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 ¡ahahaha! ¡Gracias! Para todo el barrio de la Chanda, Trinca, Pompas y mi carnaño de Pacho, para el escudio de la Santa, que es el Razapundo. Bienvenidos. Cumbia Radiosita. Un besito más. El Chivo Nueva York. El Chivo Nueva York. El Chivo Nueva York. La voz de tercio pronuncia. Cumbia Radiosita. Tema dedicado en especial para Kimberly. Este es un ángel enamorado. Y esta Radiosita cotizada. Este es tu cumbia. Escucha. Cumbia Radiosita. Con Rubio y González. Así damos inicio hoy. Ahí está para el nazi. Y ese marino. Más. 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 Se va En cabina El Chiva Mayor La voz de Tercio Peluche Peluche En esta ocasión estamos presentes en cabina Mi carnavalito La TG Oye Beto ¿Ya escuchaste quién está tocando? Si Enrique Es la voz de Tercio Peluche Si es la Chiva Mayor